Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Haces Podcast. Tenemos algo pendiente con los aficionados que siguen año a año el acontecer de la pelota nacional y que por cuestión de preferencias, porque saben que estamos atados en particular a una divisa, a su circuito radiofónico, a su análisis año tras año, no solamente vamos a hacer Alfonso Saer el narrador y Alfonso Saer Gómez, este programa dedicado a Cardenales de Lara, lo que sucedió en la campaña anterior y lo que ahora está en el horizonte pensando en la Zafra 24-25. También traemos a esta mesa a Ignacio Serrano, gran comentarista del circuito Cardenales de Lara. Esto es Haces Podcast. Ya comenzamos. Haces Podcast. Presentado por... Inter. Tabaraco. Azúcar La Pastora. Facilitobete.com. To Go Viajes. Pertutti Pizza and Lunch. Master Circuito. SC Transporte. Ignacio, bienvenido a este programa de Haces Podcast. Qué gusto tenerte acá por primera vez, me parece, en Haces Podcast. Ojalá la primera de muchas. Y bueno, yo creo que es un contexto conveniente porque a la gente también, aparte de informarse en el emergente.com, de todo lo que sucede en el béisbol venezolano también le gusta, le interesa, necesita escuchar a Ignacio Serrano, el comentarista de Cardenales de Lara. Alfonso, qué gusto saludarte. Imagínate tú, si para mí es una alegría haber empezado hace ya más de siete años a compartir con don Alfonso Saer en una caseta de transmisiones y en los últimos años también contigo, cuántos solas y fiestas no haría y no tendría yo en este momento que además estoy aquí ahora en este espacio de ustedes, que también es mío como usuario y oyente del podcast a través de YouTube y además como feliz anfitrión que en el emergente somos, en el emergente.com, cada vez que tú tienes el buen tino de colgar el podcast también en la página para que mucha gente pueda acceder también a ustedes a través de esa vía. Así que aquí estamos. No diré que como peces en el agua, porque somos cardenales volando alto normalmente, pero sí muy a gusto de poder compartir nuevamente con don Alfonso Saer y con Alfonso Saer Gómez. Ignacio, Alfonso, amigos, bien. La Guaira impuso su superioridad en el papel, lo llevó al campo y dejó a cardenales con otro sin sabor en finales. Lara sigue aumentando esa cuota de subcampeonatos. No con esto queremos decir que Lara es un equipo que no hizo las cosas bien en este campeonato. Alfonso, comenzando contigo, esta es una temporada donde el balance tiene que ser positivo por el solo regreso de cardenales a la final. Yo creo que no ocurrió que cardenales tuvo poco, sino que la Guaira tuvo mucho. Un equipo blindado que fue acentuando su calidad, su categoría, su desempeño a medida que iba culminando la temporada y cardenales se encontró con un fortín. Ha podido ganar, yo pienso y no sé qué Ignacio tendrá sobre el particular, que hubo una parte decisiva. Vamos a hablar primero quizá de la final y luego del resto de la temporada porque la final fue lo más concreto que tuvo cardenales a lo largo de la campaña. Yo pienso que ese segundo juego en el parque universitario marcó la suerte de la serie final, Ignacio. Muy posiblemente, es verdad. Es verdad que cada encuentro de una final tiene un valor capital porque podríamos decir, bueno, a lo mejor la suerte lo marcó el primer juego, ¿no? Porque Ricardo Pinto amarró a los bates de los cardenales, qué sé yo. Pero ciertamente ese segundo choque como visitante que estuvo al alcance de cardenales y que además tuvo sucesos que uno todavía hoy en día se pregunta, caramba, ¿era necesario que eso pasara? Yo hubiera preferido que no sucediera nada de eso, no porque esté seguro de que cardenales hubiera podido finalmente ganar el juego si no expulsan a su primer relevista en un momento inconveniente y, a mi juicio, contra toda lógica arbitral y deportiva en ese momento, cuando no había una advertencia a ninguno de los equipos ante la supuesta posibilidad de algún pelotazo intencional, a lo mejor digo, ¿cuál los tiburones ganan ese encuentro sin esa expulsión? Pero no hubiera quedado el mal sabor en la boca, ¿no? No hubiera quedado la duda, sobre todo, porque fue un juego en el que el cardenal les regresó una y otra vez, pero que también Alfonso, y no sé si tú también, Alfoncito, piensas, y voy a decirte aquí, al contrario al circuito, Alfonso Zahir Gómez, te diré, Alfoncito, para poder diferenciarte del otro Alfonso, porque normalmente no estamos los tres al aire simultáneamente. Para diferenciarlo de Alfonso. Pero yo no sé de don Alfonso, pero yo no sé si coincidirán también en el hecho de que ese juego también enseñó las razones por las que al final Cardenales no fue campeón. Cardenales tuvo un equipo que en la primera mitad estaba armado, creo yo, para ser campeón, y que poco a poco fue perdiendo piezas importantes y dejando flancos abiertos. Y el gran fuerte del equipo, que era su picheo, terminó siendo una debilidad. Y ante un equipo como los Tiburones, tú necesitabas dos cosas. Tú necesitabas jugar a la perfección dentro de lo posible, ejecutar el béisbol de la manera más adecuada, sin fallos mentales ni mecánicos, y al mismo tiempo un picheo que pudiera detener ese carro de leña. Y ni siquiera en el segundo juego, que Lara lo tuvo a la mano, Lara pudo detener el bateo, el carro de leña de los Tiburones. Al final ese juego se ganó, o se pudo haber ganado a batazos. Y se perdió, ciertamente, con un marcador abultado. Entonces, sí, creo que anímicamente, y sobre todo en el peso, en el envión que marca esto, a favor de Tiburones, sobre todo, fue un juego casi decisivo para la serie, es verdad. Pero me parece que también, al mismo tiempo, hay una complejidad mucho más profunda que hacía que Cardenales iba a tener muy difícil ganar esa final. Se iba a tener muy difícil, como lo comentábamos nosotros al comienzo de la serie, porque el que llegaba en mejor momento era Tiburones, y porque el punto fuerte de Cardenales, que era el picheo, había dejado de ser el punto fuerte, hasta la circunstancia en que, es verdad, termina la ronda eliminatoria con la mejor efectividad colectiva, pero muy por arriba de lo que había enseñado en la primera mitad. Casi una carrera limpia más en promedio en el global, es decir, casi dos carreras limpias más en promedio en la segunda mitad respecto a la primera mitad del campeonato. Durante 57 años, los venezolanos han preferido a Tamanaco como la principal empresa productora de artículos deportivos en el país. El béisbol profesional se juega con pelotas Tamanaco gracias a la confianza que ofrecen nuestros productos. Tamanaco, cree en ti, hazte grande. Crear experiencias, unir familias, alcanzar sueños y llegar más lejos. De eso se trata Tu Go Viajes. Sigue nuestra información y promociones en arroba tu go viajes en las redes sociales. Conectar destinos, personas e ilusiones es nuestra satisfacción. Tu Go Viajes. Es que hay que verlo de otra manera también. El picheo de la Guaira estuvo muy, muy por encima de las expectativas. Ese dominio de la ronda regular no era cercano a lo esperado. Es verdad, con un picheo decente, la Guaira iba a hacer mucho por esa ofensiva que siempre estuvo allí durante la segunda parte de la temporada, durante el mes de enero casi implacable de los tiburones. Pero esa nueva conformación del equipo que empezó a finales de diciembre le dio absolutamente un giro a la suerte de los varios aspectos que formaron parte de este tiburones campeón. Y por el lado de Cardenales, el tan temido agotamiento de los brazos que termina siendo un tema enero tras enero para Cardenales, yo creo que pasó, pesó mucho que el equipo hubiera perdido a José Adames para mí, muy en lo personal. Adames es un pitcher que sin ese pase de factura que tuvo en su brazo en la segunda parte del round robin por el sobreuso, es un pitcher fundamental para Cardenales en los cines del medio. Y luego, y se vio en ese segundo de la final, que en algún punto le costara tanto a Silvino Bracho sacar los outs, dejó a Lara no solamente con esa teoría de que el picheo ya no estaba igual de fuerte, sino que los puntos altos que ha debido tener el picheo también lo fue perdiendo en la temporada. Y una gran clave fue ese pick número uno del draft llamado Silvino Bracho. No, y Máximo Castillo y Anderson Espinosa tuvieron que lanzar, digamos, de emergencia, llamados a solicitud plena de la junta directiva para que dejaran el receso, abandonaran el deseo de terminar la temporada y volvieran a trabajar para la final. Y esa fue una desventaja, que dos piches que tenían abierta brecha sin laborar, pues se vieron disminuidos a la hora de la verdad, Ignacio. Máster Circuito, empresa líder en fabricación de tableros de protección, control y distribución eléctrica, certificada bajo los más altos estándares de calidad. Infraestructura, petróleo, salud y telecomunicaciones son algunos de los sectores que impulsamos para el desarrollo productivo del país. Máster Circuito, alta tecnología y calidad total. Cansado que tu equipo de trabajo no llegue a tiempo, nuestro transporte de personal se adapta a tus necesidades en cada empresa. Contamos con una variedad de vehículos como autos, camionetas y autobuses. Puntualidad, seguridad y comodidad para ti y tus trabajadores. Somos SS Transporte. Sí, y yo no sé si esto nos adelanta en los aspectos que queríamos ir desarrollando punto a punto, pero es que, a ver, Saer Gómez, dices tú que todos los eneros estamos viendo sufrir por agotamiento el cuerpo de Picheo de Cardenales. Y eso es algo que en cierta medida se trabajó y se corrigió para la temporada anterior, la segunda de Carlos Mendoza, precisamente con el aprendizaje del primer año de Mendoza como manager y lo que había sufrido Cardenales la temporada anterior a esa. Y de esa manera, estoy hablando de dos temporadas atrás, el Picheo se manejó de otra forma porque en el coeficiente intelectual beisbolero de Cardenales quedó claro que tú no podías utilizar tu Picheo en demasía, en exceso, que tú tenías que administrar esos brazos de manera tal de que cuando más importara todavía estuvieran fuertes y pudieran sacar outs. Y yo no sé si ustedes me recuerdan, pero el día 15 yo lo tengo aquí anotado en mi libreta de anotaciones, en el juego 15 del Round Robin, cuando Cardenales ya logra su clasificación. Ese día, Adames lanzó su juego número 11 de un total de 12 juegos, ¿no fueron? 11 de 13, 11 de 14, creo. De agotamiento, de trabajo excesivo. O sea, había prácticamente tenido un solo día libre en el Round Robin, José Adames, Campos llegó ese día a cinco juegos relevando de manera consecutiva, Silvino Bracho también, Benoit, cuatro de los últimos seis, Adames, cuatro de los últimos cinco, había tenido su único día de descanso en el ínterin. Pero es que un pitcher, un relevista que lanza cuatro de cinco ya está trabajando en exceso. No hablemos ya de alguien que solamente tiene un juego de descanso en ese lapso de 16, de 15 choques que tuvo Adames con Cardenales hasta que fue reemplazado para el último día del Round Robin. Entonces, yo creo que pasaron varias cosas. Por un lado, es verdad que el bullpen, la oficina, trabajó para tener un bullpen con más brazos que en el pasado y ese objetivo se logró con la desgracia para Cardenales que varios de esos brazos se fueron desincorporando del camino desde los Edwin Escobar pasando por varios otros pitchers jóvenes Sánchez y otros más que tuvieron que dejar de lanzar y que por lo tanto privaron de relevos, de relevistas valiosos a Cardenales y dejaron por supuesto las cargas puestas sobre Campos, Bracho, Adames y Benoit para ese trecho que iba del quinto, sexto hasta el cierre. Pero por otro lado, al mismo tiempo, Cardenales tardó en darle la oportunidad que finalmente tuvo que darle a esos otros pitchers que no trabajaban con la frecuencia, con esa frecuencia en la ronda eliminatoria porque se tenía un grupo de setups mucho más amplio y resulta que luego cuando los necesitaste no los habías usado durante la temporada. Yo no sé si llegaron listos o no, no sé si es un aspecto crucial o definitivo, pero creo que fueron ocurriendo dos cosas en el camino, los brazos que se fueron perdiendo y se fue achicando la cantidad de opciones disponibles y luego la manera en que se utilizó a los pocos brazos del vulpen A que fueron quedando al punto de que lo vimos estaban agotados. Silvino Bracho llegó a tener un momento de la postemporada en la que en tres, cuatro juegos ponchó a un hombre. Ese no es Silvino Bracho y no estaba ponchando porque la recta no se le movía como se le mueve usualmente por el exceso de trabajo que traía desde las águilas del sur y que luego se le siguió acumulando con cardenales porque siguió trabajando. Ponte al bate con Facilitobet para sacarla de compro y cobra fácil y seguro cualquier día del año. Dile sí a tu suerte. Entra en facilitobet.com Regístrate y comienza a jugar y a ganar y es facilito. Facilitobet.com Cobra fácil cobra seguro. Pertutio es mucho más mucho más que pizza mucho más que risas mucho más que encuentros Pertutio es mucho más más de lo que buscas una buena rumba y también conciertos Pertutio es mucho más Pertutio pizza para todos Sí, Nacho eso se suma a los importados que se bajaron en el camino Graham Spreaker que fue clave pitcher clave del inning 8 para cardenales durante toda la ronda regular Cameron Hill que estaba haciendo muy buen trabajo por algún momento Lara parecía tener un complemento de la importación en el picheo intermedio bastante bueno y eso luego cambió por los planes de emergencia que cada vez se vuelven más habituales en las ligas del Caribe y allí es donde no aparecieron las soluciones Franklin Van Gogh no fue una solución para el equipo y Van Gogh recibió también un batazo de mucho peso en la historia de la final después de aquella expulsión por cierto de Rodrigo Benoit que es infame en el libreto del juego dos indistintamente de quien se hubiera a fin de cuentas adueñado de la victoria como en efecto terminó siendo para los tiburones de la guayra y la reyerta y todo aquello que estuvo en el ambiente queda como un punto anecdótico Lara no pudo sostener esa ventaja y finalmente lamentó todas esas circunstancias que fueron haciendo mella en ese picheo de relevo y hablamos de las cosas en las que el equipo no tuvo ese factor superior al de la guayra faltó más gente faltó más dinamita en el corazón ofensivo de Lara porque los promedios en situación de producción para Lara fueron de los peores en todo el campeonato y eso es una alarma a pesar y aquí podemos hacer un paréntesis una excepción de la inspiración que en algún punto tomó Cardenales en el round robin cuando sí se convirtió en un equipo casi tan inspirado como la guayra Cardenales fue un equipo que ganó mucho sin dar prácticamente conrones terminó quinto me parece en ese departamento en general en bateo colectivo en carreras anotadas colectivamente en picheo colectivo en cantidad de errores cometidos en lances efectuados al campo a la defensiva Cardenales quedó prácticamente en todo en el cuarto lugar de la liga pero especialmente conrones terminó quinto y muy cerca de las plazas 6-7 fue un equipo es un equipo que en los últimos años ha dado pocos cuadrangulares y como digo pocos cuadrangulares en general pocos extra bases en comparación a otros clubes de la liga a pesar de eso en la primera mitad Cardenales fue con los leones del Caracas el equipo que peleó el primer lugar en carreras anotadas del campeonato eso de los tiburones de la guayra ocurrió en la segunda mitad ese carro de leña la gara dejó de ser el carro de leña que era en cuanto a producción de carreras porque también hubo muchos peloteros que produjeron mucho que luego no jugaron algunos se apagaron como Castellanos y ya luego quedó en la banca y no volvió a aparecer pero recordemos que Cardenales tuvo jugadores que aportaron muchísimo con el Madero como Leonel Valera por ejemplo como Juan Teixeira el propio Castellanos que sí se mantuvo en acción al final se apagó y luego fue a la banca Joel Yankee que fue dado de baja a pesar de que batió bastante para sorpresa de muchos fue un muy buen productor pero hubo que darlo de baja cuando ya el picheo empezó a ser un problema y había que traer lanzadores frescos para que fueran sustituyendo a esos venezolanos que por restricciones se iban o a esos importados como viento a puntas Alfonso que se bajaron del barco como Rohan Spraker como Cam Hill como Jacob Bosiakovich que estaban haciendo un buen trabajo y que quizás hubieran sido de mucha ayuda en la recta final yo estoy seguro que sí pero al final Cardenales no encontró las respuestas ofensivas pero también en esa recta final en la que a Cardenales le costó mucho producir también vemos que Cardenales si tú mirabas hacia la banca para ver qué alternativas había en enero para ver si moviendo el line-up quizás se podría encontrar una respuesta tú no encontrabas prácticamente ya a ninguno de esos que habían sido opción en la ronda eliminatoria insisto como el caso por ejemplo de Leonel Valera que ya se había marchado puesto que no estaba jugando había decidido ir a hacer un programa de fortalecimiento para el Spring Training o lamentablemente Pedro Castellanos que se que se enfrió y luego incluso algunos que que produjeron en algunos momentos de la campaña como como Javier Zanoja o Juan Teixeire perdieron continuidad pues tampoco tampoco jugaron así que parecía que Cardenales solo podía morir con sus nueve o diez hombres incluyo uno más de los nueve que alinearían porque se vio obligado a jugar con Odúbel Herrera a partir del segundo de la final y Herrera explotó con el Madero y se ganó una titularidad que había perdido durante la ronda eliminatoria y quizá la primera parte del del round robin al final a la Cardenales le faltaron respuestas en el picheo es verdad pero también le faltaron las respuestas en el bateo y yo creo que le faltaron las respuestas en la banca que es un problema que no esperábamos que ocurriera este año y que al final yo creo que terminó siéndolo no estarás en casa para el final de temporada de tu serie favorita grábala con InterGo está por comenzar el juego y estás fuera de casa velo en directo donde estés con InterGo descarga InterGo en todas tus pantallas y ve todo lo que te interesa cuando y donde quieras Azúcar La Pastora es calidad que endulza los hogares venezolanos son 70 años de liderazgo compromiso y solidez nacional y aquí seguimos Central La Pastora la dulce tradición de crecer juntos mucha gente que se quedó con la intriga de bueno que pasó con Leonel Valera porque hubo la versión en efecto y totalmente cierta de que partió a hacer sus trámites de visado luego firmó con los nacionales de Washington contrato de ligas menores y decidió prepararse para la temporada por sus objetivos de temporada muerta lo que para efectos de Estados Unidos él ya quería poner su físico a tono de una manera que no lo estaba logrando sin jugar todos los días con cardenales entonces fuimos en enero a Leonel Valera que fue uno de los peloteros más interesantes del equipo cuando de poner la pelota en juego se trata eso como un punto positivo podemos también hablar más allá de las cosas que faltaron en procura del campeonato de que el equipo si tuvo notas altas bien en lo colectivo bien en lo individual como podríamos enfocarnos en esa parte que te parece que tuvo el equipo como para rescatar y para tratar de sostener en el tiempo un equipo de veteranos importantes que tiene fichas relevantes de hace tiempo pero yo pienso Ignacio y Alfonso que está llegando la hora de la renovación las dinastías en esta liga venezolana y en cualquier liga del caribe se conforman con peloteros particularmente pitchers que trabajan durante mucho tiempo exitosamente en los años 90 Lara tuvo a Bultado a Carrara estuvo Antonio Castillo a Luis Leal a Juan Rincón en fin un grupo de peloteros importantes en el montículo y con ellos se llevó un total de 4 títulos en 11 años el equipo larense que ganó 2 campeonatos y llegó a 5 finales en forma consecutiva tenía Néstor Molina a Williams Pérez y estaba teniendo también a Raúl Rivero desde hace bastante rato Rivero Pérez y Molina ahora están en entredicho por la avanzada edad que cada uno tiene y porque ha tenido problemas físicos que hará Cardenales para conformar una sucesión en el montículo que piensa Ignacio que gente hay detrás está claro que el picheo y sobre todo el picheo abridor es un asunto que debe en este momento estar preocupando y dándole vueltas a la cabeza al alto mando Cardenalero a Humberto Oropesa a Carlos Miguel Oropesa al Chato Yepes y yo creo que eso está claro por otro lado uno dice viendo la rotación de este año caramba pero si empezaron a mostrarse algunas piezas Max Castillo fue un abridor sólido también junto a Castillo está el caso de Spinoza que tuvo un aporte interesante Anderson Spinoza durante la ronda eliminatoria pero claro el problema está en que como son pitchers jóvenes con contratos internacionales en plazas en lugares en donde puede haber limitaciones cardenales y creo yo todo equipo aquí en Venezuela sigue dependiendo del tipo de lanzador como Ricardo Pinto en los tiburones o como Rivero como Pérez como Molina en el caso de cardenales pitchers que te puedan lanzar en México en Italia en el circuito veraniego de Venezuela que no tengan restricciones en Venezuela y que te puedan hacer ese aporte que hemos visto que es decisivo cardenales ha sido en este lapso de cinco finales y de siete clasificaciones perdón de cinco finales y de siete clasificaciones ha sido campeón dos veces y lo ha sido entre otras cosas por su rotación de abridores que necesita es verdad una renovación sin embargo yo voy a rescatar dos cosas por un lado la parte gerencial en ese proceso de renovación que incluye por supuesto el aspecto de la rotación que por eso eso es lo que explica que Castillo y Espinosa hayan podido estar en la rotación este año es verdad con limitaciones y luego en enero pasó todo lo que pasó pero estuvieron y por otro lado tuvo la oficina la preocupación de que era necesario dotar el picheo de muchos brazos tanto venezolanos como importados que no tuvieran restricciones por eso fue que al final nos sorprendió tanto que pitchers sin restricciones como Spraker como Hill como Boziokovic que lanzaron muy bien en la ronda eliminatoria terminaran yéndose y diciendo que a lo mejor por cansancio no iban a volver que iban a tratar de tramitar contrato en Estados Unidos en fin que ya no iban a regresar pero el trabajo gerencial para hacer lo que otros equipos no pudieron que fue tener varios brazos eficientes importados en Venezuela incluyo también a James Hoyt que fue mejorando en cada presentación al punto de que termina con 426 de efectividad y creo que permitió una carrera en sus últimas 5 o 6 salidas eso además a Riner Cruz que dejó buenos números en la ronda eliminatoria al mismo Van Gorp que sabíamos que por su descontrol no iba a ser una respuesta para postemporada pero por lo menos ayudó en la eliminatoria con buenos números Cardenal estuvo alrededor de 6 relevistas que he citado importados con efectividades inferiores a 4 puntos cosa que no importados cosa que no tuvo ningún otro equipo en la liga y al mismo tiempo tuvo rescató trajo a Venezuela por primera vez o por primera vez en mucho tiempo como es el caso de este último de Edwin Escobar cito nombres también como el de Joshua Sánchez rescató a Luis Rico Diego Moreno tuvo una buena temporada lanzó muy bien José Ascanio que era un pitcher que venía como agente libre y que tuvo una muy buena ronda eliminatoria Cardenal supo apilar muchos brazos algunos veteranos y otros jóvenes junto a un grupo de importados que en la ronda eliminatoria hicieron el trabajo y que me demuestran a mí en particular dos cosas la oficina tenía claro y supo ejecutar para los grandes sin restricciones importados que pudieran ser eficientes y criollos jóvenes y veteranos que pudieran ayudar eso se tuvo en algún momento del campeonato y al final se termina perdiendo en el momento en que más era necesario tenerlos sin embargo y cierro el tema desde mi punto de vista del relevo no de los relevistas de la generación de relevo el que hayamos visto lanzadores como Josbert Sánchez por ejemplo en actividad que Anderson Espinosa tuvieron una primera y muy buena temporada con Cardenales y sobre todo bateadores que en principio yo creo que la afición no esperaba lo que hizo Juan Teixeira bateando prácticamente sobre 400 toda la campaña cierra en 341 Leonel Valera con gran defensa en tercera base un sólido bateador sobre 300 también el aporte de Pedro Castellanos que de nuevo logra cosas importantes en algún momento mostró poder luego se concentró en batear para promedio termina igualmente sobre 300 otra vez vemos a un Javier Sanoja que aporta y que aporta mucho Hendrik Clementina creo que da un paso al frente para decir epa yo puedo ser el catcher no del futuro sino del presente yo creo que Cardenales tiene piezas mostró contó con piezas que en este momento nos permiten pensar en un futuro ahora la manera en que se estructura el picheo y al mismo tiempo la existencia de yo no sé si puede si se puede concretar de algún tipo de seguro de vida para que tú no pierdas la mitad de esa profundidad del picheo cuando más importa es a fin de cuentas creo yo lo que lo que lo que impone una tarea ahora para construir el nuevo equipo para el 2024 2025 no sé qué piensan ustedes en ese respecto porque por un lado yo tengo buen sabor de boca en cuanto a cierta generación de relevo sabiendo que la rotación es el punto más importante y ahí todavía hay algo que es la tarea más grande por hacerse y sin embargo uno ve que hay relevo en el outfield con Robert Pérez y con Teixeira detrás del plato con lo que nos mostraron Narváez y Clementina en el infil con lo que vimos otra vez de esa noja de Leonel Valera y estoy citando solamente los que jugaron no estoy citando Alfonso y Alfonso Saer Gómez al muy nutrido grupo de jugadores firmados que no participaron este año en ese orden yo sumaría también a Brian Pérez que terminó siendo última hora de pronto el pitch revelación del campeonato atendiendo claro el caso de Anderson Espinosa que estuvo allí pero Brian Pérez ni siquiera hizo el equipo Basalotti 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 Brian Pérez ni siquiera convenció al equipo al principio tuvo que entrar por circunstancias en diciembre y terminó lanzando con carácter y lo de Basalotti en efecto Alfonso fenomenal yo creo que a Basalotti a Brian Pérez a Héctor Rodríguez hay que darle una oportunidad de integrar la rotación de abridores se han visto con muy buena determinación con excelentes resultados y en los momentos críticos resultaron realmente brillantes para el equipo esta temporada fue el inicio del proyecto Henry Blanco digámoslo así no recuerdo un caso en Cardenales donde un equipo por una buena ronda regular inmediatamente renovara a su manager indistintamente de lo que pudiera deparar la postemporada y vaya miedo el que surgió en la afición y en toda la organización de Cardenales cuando después de esa renovación hubo un comienzo con 0 y 4 en el round robin pero la realidad es que este equipo de Henry Blanco logró regresar a Cardenales a la serie final y eso marca su primer año con los pájaros rojos después de aquella salida de los tiburones a quienes enfrentó en la serie final esta es la historia de Henry Blanco un manager conocido por la manera de manejar las cosas puertas adentro con sus dirigidos con sus compañeros y es Alfonso Ignacio amigos de Haces Podcast el punto de partida para pensar en la 24 o 25 en lo que puede deparar a Cardenales de Lara opiniones caballeros pensando en la dirección y pensando sobre todo en esa curva de aprendizaje necesaria de esta campaña bueno yo pienso que siempre hay la manera de aprender de las derrotas aunque han sido derrotas en última instancia las que ha tenido Henry Blanco ha perdido dos finales con la Guaira con Cardenales de Lara tiene que ajustar pienso yo detalle con el manejo del picheo muy difícil en esta liga para cualquier estratega tiene que utilizar un poquito más la banca pienso yo para que cuando la requiera de urgencia inevitablemente esa banca responda de una manera rotunda no de venir un pelotero con 15 días sin ver un turno al bate a tomar ese turno nervioso porque sabe que si no de una imparable seguramente no vuelve a jugar durante otros 15 días yo pienso que el manejo de la banca y cierta estrategia con el picheo son puntos a corregir por parte de Henry Blanco más allá de que ha estado en la final con Cardenales de Lara de que se recuperó con un 0 y 4 histórico por parte de Cardenales y en la liga y yo pienso que siempre hay que hacer ajustes apretar tornillos nunca falta una corrección Ignacio Henry Blanco es un pelotero primero y técnico después muy respetado en nuestra liga lo ha sido siempre y creo que en el caso de su carrera como manager se ha ganado ese respeto debido a la manera en que él al mismo tiempo respeta y soporta apoya a sus peloteros particularmente aquellos que son los líderes de la cueva los veteranos los jugadores de más experiencia lo vimos durante esta temporada y eso es una fortaleza sin duda yo no sé hasta qué punto este Cardenales que no se rendía nunca respondía al carácter de esos veteranos o al carácter de Henry Blanco como el que imprimía ese sello a todo el equipo al cuerpo técnico y a todo el equipo pero yo creo que sin duda algo debe haber de una y otra cosa yo creo que lo que más me gustó de Henry Blanco lo demuestra creo que Henry como técnico enseña cosas muy positivas cuando por ejemplo convierte a Cardenales de un equipo que corría relativamente poco a convertirse en el equipo más agresivo en la liga no solamente agresivo robando bases saliendo correr y batear corjiendo bases extras bateadores que daban un sencillo y que lo convertían en doblete y no estoy hablando de Hildemar Osvargas de corredores rápidos estoy hablando hasta de los Omar Narváez o de los Pedro Castellanos perdón Carlos Narváez o Pedro Castellanos que sin ser muy rápidos los vimos convirtiendo sencillos en dobles pero también la manera en que se corrió de primera a tercera y de primera al home este fue un equipo muy agresivo desde todo punto de vista y eso fue lo que a mí más me gustó de Cardenales y creo que ese es el sello emblemático de Henry Blanco desde que él dirige con los bravos de Margarita y es algo de lo que se le puede sacar todavía mucho más provecho si Cardenales logra poner sobre la mesa todas las piezas y posibilidades me gustaría sí que en la próxima temporada a lo bueno que ya hemos visto tanto de Henry como de todo su cuerpo técnico que creo que es un sólido cuerpo técnico se agreguen cosas como por ejemplo eso que mencionaba don Alfonso Saer que la banca aprovechar que Cardenales cuando Cardenales tenga una buena banca que este año la tuvo y ojalá también la tenga el año próximo aprovechar esa banca para que tenga más acción y hay algo que a mí me gustaría también verle a Henry verlo intervenir más en los juegos creo que una de sus virtudes como manager es dejar jugar a sus peloteros y eso es una cosa que por ejemplo explica los largos periodos en los que a pesar de los slums no cambiaba a sus jugadores les daba un espaldarazo de confianza para que supieran que desde el cuerpo técnico desde arriba les apoyaban y respaldaban yo creo que el béisbol de todos los tiempos nos enseña que de vez en cuando quedarse en la banca un día no le hace daño a nadie todo lo contrario ayuda a salir de los slums pero por sobre todas las cosas yo recuerdo casos emblemáticos en el propio Cardenales como el Domingo Carrasquel que ponía a jugar a todo el mundo ustedes lo recuerdan Alfonso tú lo recordarás mejor que nadie pues narraste todos y cada uno de sus encuentros de aquel Domingo Carrasquel que poniendo a jugar a todo el mundo al final ese era un equipo en donde cualquiera podía dar un batazo o cualquiera podía conseguir el ponche desde la lomita que era necesario lograr porque todos tenían una responsabilidad y todos estaban listos para asumir esa responsabilidad creo que Cardenales tiene una profundidad y la va a tener más todavía el año próximo como para que nosotros podamos ver a prueba a muchos más de los que vimos a prueba este año a mí eso me dejó un deseo de ver más en jugadores que cuando recibían la oportunidad daban un palo en el caso de los bateadores y a varios lanzadores que cuando por fin tuvieron la oportunidad y aquí ustedes citaban hace un momento a Pérez a Basalotti cuando por fin recibieron la oportunidad lanzaron muy bien y creo que ese espaldrazo con los menos experimentados puede también rendir el fruto que rinde cuando ese espaldrazo se le da a los veteranos que están en un mal momento y que necesitan el apoyo de su técnico creo que una fortaleza de Cardenales que es su roster su gran profundidad puede ser también una fortaleza para el Cardenales de la 2024-25 en los hechos en los resultados en el terreno de juego en la medida en que esa profundidad pueda tener acción no solamente con los 9-10 titulares sino también con todos aquellos que sabiéndose que tienen ese respaldo del técnico sabiendo que una o dos veces a la semana van a jugar y que esa una o dos veces a la semana esos serán sus grandes juegos y sus grandes días saldrán con confianza entonces y siempre en ritmo de juego para aportar más a la caducidad del Cardenales por lo demás insisto creo que tanto en el aspecto que lo llevó al Cardenales que es la fama de buen manejador de grupo como en lo que a mí más me gustó y le aplaudo a Henry Blanco como técnico que es haber convertido a este equipo en el más agresivo veloz y peligroso entre las bases en todas las áreas del corrido de bases es lo que para mí me deja mejor y mayor gusto yo quisiera ver todavía más del Henry Blanco que maneja piezas porque él no es coach de estrategia en Washington por una bondad del manager Dave Martínez él está allí porque es un hombre inteligente un hombre de béisbol que precisamente por su inteligencia pudo jugar prácticamente hasta los 45 años de edad en las grandes ligas porque tenía un físico que le respondía y le permitía ser un gran catcher defensivo pero tenía sobre todo un coeficiente intelectual béisbolero que le permitía siempre estar un paso por delante de los demás por eso fue el catcher que fue hasta tan avanzada de edad en las grandes ligas yo me sumo a las notas positivas el hecho de que Lara tuvo un compromiso muy importante en la cueva que se dijo al finalizar en la 22-23 Ignacio y lo recordarás porque fue un punto a abordar en aquel análisis de final de temporada que había que reforzar algunos puntos de individualidades donde de pronto el compromiso era un interrogante al menos ese compromiso al 100% y voy a decir nombre y apellido porque ellos respondieron como se debe en el terreno y para mí forman parte de las notas altas Gorky Fernández un pelotero determinante decisivo para Lara en toda la campaña Germain Palacios el MVP del Round Robin de los Pájaros Rojos tremenda temporada a partir del momento sobre todo en que reaccionó ofensivamente el regreso digamos en términos de alto rendimiento de Jackson Flores Carlos Narváez un pelotero que me encantó ver en esta temporada vamos a ver si tiene chance con los Yankees en 2024 y si lo podemos ver en la 24-25 afortunadamente hay profundidad me gustaría ver a Hendrick Clementina volver a ver a Lee Sánchez podemos ver a Leonel Valera a Palacio jugar casi todos los días Sonhoja también todo forma parte de la profundidad de ese talento con el que cuenta Cardenales y me parece amigos de Haces Podcast un punto de partida fenomenal para hacer algunos algunas hacernos algunas ideas de lo que será la próxima campaña todo bajo la capitanía de Ildemaro Vargas así es que de principio a fin y ese es el puntal de la palabra del valor compromiso que tiene Cardenales de Lara el pelotero que siempre está allí dando el primer paso y que de punta a punta se entrega por este equipo peloteros así hacen que Cardenales tenga notas altas campaña tras campaña por ese liderazgo que ejerce en la cueva Ignacio qué gusto tenerte en Haces Podcast por primera vez no es la última vamos a prepararnos para próximos capítulos donde seguiremos hablando de Cardenales y del béisbol de Venezuela y de las grandes ligas qué honor y qué privilegio poder trabajar de octubre a enero a veces hasta febrero con don Alfonso Saer y con Alfonso Saer Gómez qué honor y qué privilegio hacerlo ahora también en el receso entre temporadas y encontrarnos aquí en Haces Podcast un gran saludo y abrazo para ustedes y para toda la audiencia Cardenalera o no que accede a este podcast semana tras semana un abrazo Ignacio mucho gusto un placer como siempre este episodio se grabó en Pertuti Pics and Lounge en la Avenida Morán en Barquisimeto gracias suscríbanse a Haces Podcast Pertuti 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 Gracias por ver el video